La historia comienza con Power Girl sentada en lo alto del edificio Daily Planet, pensando sobre su vida y sus poderes, hasta que Jimmy Olsen llega y le toma unas fotografías, diciéndole que sonría para que se sienta un poco feliz. Ambos conversan, Jimmy le ofrece un poco de comida, pero Kara le dice que no. Durante su momento juntos, son interrumpidos por Sartungir y la legión de superhéroes. Estos le dicen que vienen del futuro y le revelan, según ellos, que Power Girl es de origen Daxamita y que su nombre real era Lauren Gunn. En medio de la confusión, Power Girl ve como un avión está a punto de caer y decide ir en su rescate, pero uno de los miembros de la legión la detiene, diciéndole que si salva al avión podría alterar el curso o el flujo del tiempo. Aún así, Power Girl se libera de su captor, pero sería electrocutada por otro. Esto causa que Kara pierda control de sus poderes, ocasionando la destrucción del ala del avión. Eventualmente, Power Girl se deshace primero de sus oponentes y a toda velocidad va atrás del avión. Para su suerte, Superman llega y toma la nave junto a Super Girl, poniendo a salvo el avión en tierra. Una vez hecho el trabajo, Power Girl le explica a Clark que la legión de superhéroes llegaron del futuro y comenzaron a atacarla, razón por la cual no pudo ir y tomar el avión por sí misma. Superman acepta creerle, pero al echar un vistazo con sus poderes, confirma que no hay rastro de esos seres, que Power Girl dice. Pero la kriptoniana además le dijo que Jimmy Olsen estuvo con ella, y puede ser el testigo y le puede preguntar a él. Pero Superman le dice que Olsen nunca pudo haber estado con ella en el Daily Planet, ya que Jimmy estaba en Washington junto con Lois por cuestión de trabajo. La cara está confundida y se dice a sí misma que quizás se está volviendo loca. Clark le dice a Power Girl que si quiere puede llevarla con el detective marciano para que le escanee su mente y saber qué sucede. Y aquí viene algo extraño, porque Power Girl se siente y comienza a llorar. Le dice a Clark que es un hombre ocupado, pero que ella quiere decirle algo que no la deja tranquila. Power Girl comenta que siempre las personas le preguntan por qué lleva descubierto su pecho. Que aquellas personas piensan que a ella le gusta mostrarse semidesnuda, o de presumir su figura. Pero realmente ella tiene al descubierto esa parte, porque aún no encontró su símbolo que la represente. Un símbolo como el que tiene Superman, y que aún está en busca de ese símbolo. Razón por la cual no ha cubierto sus pechos. Superman se sienta a su lado, y la consola diciéndole que pueden resolver esto juntos. Pero Power Girl le dice que no, que eso es algo a que ella debe de hacer sola, porque quiere saber de dónde viene y de dónde es. Al parecer aquí Power Girl desconocía o estaba confundida sobre sus verdaderos orígenes. Actos seguidos Superman y Kara se abrazan, la rubia le pide que le desee suerte y ambos se despiden. Luego vemos que la legión de superhéroes, así como Jimmy Olsen, eran un producto de los poderes del Psycho Pirata para volverlo a Power Girl. Ya que este sí o sí quería tenerla para él, y usarla para sus planes. ¡Gracias! 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 Gracias.